La consulta ha sido muy importante, la visita, han sido interesados docentes, docentes también del IES, participación de algunos profesionales de justamente una universidad de Córdoba que estuvieron ese fin de semana en la localidad de Andalgalá, haciendo por su lado una investigación, chequeos, relevando ellos mismos cuál es la realidad de la localidad en cuanto a la cuestión económica por un lado y en cuanto a la situación del ambiente natural. Han podido ellos tomar contacto con lo que existe de expedientes de trabajo que hace el Estado, el organismo contralor minero, y verificar que las cuencas hídricas básicamente asociadas al proyecto minero que está en marcha, bajo la lumbrera y el proyecto en exploración aguas ricas, no se ha modificado la calidad del agua, tanto del río Bisbisa-Manao como del río Andalgalá. ¿Creen que esto trae de alguna manera tranquilidad al pueblo, a la comunidad? Eso queremos, en realidad la gestión de gobierno a través de la gobernadora Lucía Corpazzi que nos ha encomendado particularmente que llevemos todo lo que sea información ICI y todos los pedidos además que se hacen de mayor estudios que deben desarrollar las mineras para poder garantizar que se hace protección del entorno donde se desarrolla la actividad extractiva de los minerales. Gracias. 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 Gracias.